Con más de 500 partidos dirigidos en liga, el silbante británico Howard Webb se retiró del arbitraje de fútbol profesional tras 25 años con el silbato y 43 de edad, anunció en un comunicado de prensa la Liga Premier de Inglaterra. El ahora ex árbitro profesional de fútbol ha dejado el silbato y las tarjetas para convertirse en director técnico de la Asociación de Árbitros Ingleses, afirmó la Liga Inglesa. El silbante debutó en la Premier League dirigiendo el partido entre Fulman y Walder Hampton Wonders, y se convirtió en silbante de la FIFA en 2005, arbitrando el amistoso entre Portugal e Irlanda del Norte. En ese mismo año había dirigido la final de la UEFA Champions League, que enfrentó a Bayern Múnich e Inter de Milán. En 2011 fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al fútbol.